Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Alexandra Rosaldo se venga de Eugenio Derbez y va a adoptar a 5 espos TikToks. Hace unos días, el comediante Eugenio Derbez anunció su deseo de ampliar su familia con un proceso de adopción de TikTokers y explicó que su nueva familia será única y exclusivamente para crear contenido en la plataforma. Como nunca he tenido una familia normal, esta tampoco será una adopción normal, dijo en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Esta postura de Eugenio Derbez no solo incomodó a Alexandra Rosaldo, también a sus hijos Aislin, Badir y José Eduardo se mostraron inconformes con estas adopciones y lo demostraron en un video que publicaron desde sus redes sociales. Es muy importante que antes de que adoptes a otro fulano, nos adoptes a nosotros, dijo convencida Aislin Derbez en la grabación que contó con el apoyo de sus hermanos, Badir y José Eduardo. Y ahora su esposa, Alexandra Rosaldo, respondió con una divertida iniciativa a las adopciones de TikTokers que impulsa Eugenio Derbez. Y es que la revancha de la cantante consiste en tener a 5 hombres para que hagan actividades que a ella le convengan. Su divertida idea la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en la que pidió no informar a su famoso esposo hasta que se hiciera realidad. Aclaró que esto se le ocurrió como una revancha a las colaboraciones que hará el comediante mexicano con algunos influencers desde TikTok. Si Eugenio adoptó 5 hijos sin consultarme, yo también podría adoptar 5 espos TikToks. Explica en un breve video que hasta ahora ha sido reproducido más de 1.300.000 veces. En dicho video explica para qué quiere a cada uno de ellos. Uno que lave los platos, otro que haga de comer, otro que sea detallista, otro que me suba el desayuno a la cama y otro... Relató su plan antes de ser interrumpida por el recuerdo de su esposo interpretando a Ludovico Peluche. Fue justo el personaje de la familia Peluche el que suspendió su insinuación de que busca un esposo TikTok para temas más íntimos. Golosa, dijo Eugenio Derbez vestido como el protagonista de la serie cómica La Familia Peluche. Su iniciativa pronto llamó la atención de sus seguidores, quienes la apoyaron para adoptar a sus nuevos esposos ficticios. Sí, adóptalos. Si él puede, tú también puedes. Estaría genial, yo te apoyo. O creo que es lo más justo, fueron algunas de las respuestas que recibió su publicación. A pesar de que recibió mucha aceptación, Alexandra Rosaldo no ha anunciado la convocatoria para conocer a sus esposos TikToks y hasta el momento Eugenio Derbez no se ha pronunciado. ¿Y a ti qué te parece la venganza de Alexandra Rosaldo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.